En esta presentación echaremos un vistazo a las preguntas de opción múltiple relacionadas con los presupuestos flexibles y los costos estándar, repasando las preguntas y luego practicando las habilidades de toma de exámenes con ellas. Primera pregunta El departamento suele ser responsable de la variación directa del precio de los materiales, ya sea a. El departamento de contabilidad, b. El departamento de producción, c. El departamento de compras, d. El departamento de gestión, o e. El departamento de costes. Vayamos a esto de nuevo utilizando el proceso de eliminación del departamento generalmente responsable de la variación directa del precio de los materiales, ya sea departamento de contabilidad. Así que podríamos pensar, bueno, tal vez estamos haciendo el proceso contable del gerente de contabilidad. b. Dice el departamento de producción, así que estamos hablando de los materiales, así que tal vez la producción suene un poco razonable. c. Dice el departamento de compras y van a comprar cosas, así que estamos hablando de los materiales que se van a tener que comprar. Así que tal vez el de de compras dice el departamento de gestión. Ahora la gerencia podría estar involucrada, pero eso suena como un término genérico, así que no creo que sea de, y luego, e. Dice el departamento de costos. Y de nuevo, eso suena a lo que el departamento de costos suena un poco genérico. No creo que eso sea correcto. Así que mantengamos a. B y C. Vamos a repasarlo de nuevo. El departamento generalmente responsable de la variación directa del precio de los materiales, ya sea el departamento de contabilidad, el departamento de producción, o el departamento de compras. De esos tres, el departamento de contabilidad también parece bastante genérico, ya sabes, porque no va a ser solo el departamento de contabilidad, sino que las personas involucradas con los materiales directos, el departamento de producción, y el departamento de compras por lo general. Ahora, si estamos hablando de la variación de precios, estamos hablando de personas, estamos dividiendo la diferencia entre los costos de los materiales entre el precio y la cantidad, por lo general. Y de estos dos, el departamento de compras va a estar a cargo del precio, mientras que el departamento de producción va a ser típicamente responsable de la cantidad, y esa es una de las razones por las que dividimos esa variación entre esos dos, de modo que básicamente podemos asignar, entre los departamentos involucrados. Así que vamos a decir, mira aquí, la respuesta final, el departamento generalmente responsable de la variación directa del precio de los materiales C, el departamento de compras. La siguiente pregunta, la desviación entre los gastos generales reales incurridos, y los gastos generales presupuestados basados en el presupuesto flexible es A, la desviación de gastos generales B, la desviación de cantidad C, la desviación de volumen, D, la desviación controlable, E, desviación de alquiler. Repasemos esto de nuevo usando el proceso de eliminación. La variación entre los gastos generales reales incurridos, y los gastos generales presupuestados en función de un presupuesto flexible, es la variación de los gastos generales, por lo que va a ser una especie de término genérico. Lo mantendremos por ahora, la variación de cantidad, es decir, la variación entre los gastos generales incurridos y los gastos generales presupuestados, por lo tanto, parece que el costo no parece que la variación de la cantidad sea razonable. C dice variación de volumen, y eso parece que se relaciona con la cantidad, ¿verdad? El volumen parece ser una especie de cantidad. Y estamos analizando, estamos analizando los costos generales incurridos y los costos generales presupuestados, no creo que sea el volumen. Y luego D dice la varianza controlable, así que ese podría ser el caso. Y luego E dice variación de la renta. Y el alquiler puede ser parte de los gastos generales, pero eso parece un poco específico. Así que repasemos esto de nuevo. La variación entre los gastos generales reales incurridos, y los gastos generales presupuestados en función del presupuesto flexible, es la desviación de gastos generales, a, o de que se puede controlar. En los otros dos, en realidad llamamos a esto de, la varianza controlable. Por lo tanto, la respuesta final, la gran variación entre los gastos generales reales incurridos, y los costos generales del presupuesto basados en un presupuesto flexible, es la variación controlable de así que.